... ¿Pero qué es esto? ¿Ya está vacío? Esto no puede ser verdad, tío. Dios. Venga, ya está. Pero detrás, tío, todo vacío. Esto no puede ser verdad. ¿No había hecho vacío? No, no, no. Pero esto es lo que estaba buscando en realidad. Ya. Esto es lo que estaba buscando. ¿Y sabes qué es esto? Esto no es una pistola, es un taladro. ¿Sabes que nunca se hizo reposa con las pistolas que no llegan a bajar? Te preguntan con 15 herramientas. Básicamente dirías que para el taladro justo ahí lo tiras de manera accesible. Estas cosas son muy, pero muy difíciles de encontrar. De hecho, hace mucho tiempo que no tengo una entrevista. Eso me lo desculpimienta. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces primero? Ya, ya, ya. ¿Y qué me haces, tío? No, 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 no. ¿Y esas dos prensas ahí atrás? ¿Eh? Eso es la primera división. Entre las dos prensas, una sierra. ¿Y otra sierra que tienes ahí abajo? Píjate. Ah, y esto también pesa un montón. Puede que tengas unos 700 que cuentan ochocientos pagos en herramientas. ¿Y si tienes tocado nada? Fíjate en todo lo que hay aquí. ¿Qué te tienes en el mismo? Tienes 200 en el tono, otros 200 en el tono. ¿Y no? 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 ¿Y no?